¿Cuál es el rango ideal para un embarazo de edad en el mundo? Pues románticamente se decía de los 18 a los 35 años, pero eso no tiene parambol, no tiene. Pero se ha quedado así en la literatura en algunas partes, pero 18 a 35 años creo que sería una buena edad. Es donde casi no se correrían riesgos. Bueno, el riesgo es inherente a cada embarazo, pero sí, la incidencia es menor. ¿Cuándo hay un embarazo de los 40, en 40 en adelante, es por el cambio que están teniendo las mujeres en esa edad? Si usted se refiere a una mujer de 40 años que continúa teniendo hijos, es probable que no le pase nada. Porque está continuando tener hijos, o si le pasa es de menor, de menor trascendencia. Pero si una mujer pretende embarazarse a los 40 años, primero no lo va a lograr tan fácil, por primera vez, no lo va a lograr tan fácil. Y segunda, si lo logra, entonces va a tener de muchos más cuidados y mucha más incidencia de todo eso. El ejemplo clásico es la mujer que no pudo tener hijos y que va a un centro de biología de la reproducción, a hacerse una inseminación, a hacer un procedimiento y demás. A esas mujeres, generalmente, son las que tienen riesgo de tos. Por eso, se han creado subespecialidades en ginecostetricia para cuidar a esas mujeres. Y hospitales de segundo y tercer nivel, no cualquier hospital puede atenderlas. Hay departamentos de perinatología. Esa perinatología ve a la mujer y a su bebé antes de que nazca. Y esos son departamentos especializados, no cualquier parte lo tiene. Aquí tenemos dos servicios, uno en el Seguro Social y otro con la Secretaría de Salud en el Hospital del Niño y la Umbra. Son departamentos especializados, con equipo especializado, con ginecólogos especializados para ver eso. Yo no dudo que en la consulta privada, pues, también haya, pero no nada más se necesita una persona, sino es un equipo alrededor de esas personas. No es cosa de una sola persona, por más capacitada. Equipo de enfermería, incubadoras, neonatólogo, XXX. Que esto, aparte de riesgos, es muy costoso, ¿no? Sí, pero también la medicina pública, afortunadamente, tiene dos medios, no en todas las ciudades. Entonces, aquí, que yo sepa, nada más aquí y en el morcillo, en el estado. No se ignoro, ¿eh? Una jovencita de 12, 13 años, pues, no puede tenerlo porque, pues, está muy chiquita y el bebé empieza a tener problemas. Y puede tener enfermedades propias del embarazo, como la diabetes gestacional, la hipertensión, la preclampsia y la clampsia. Y en la mujer adulta de 40 años, pues, ya la señora puede tener previamente una enfermedad intercorrente. Y podríamos hablar toda la mañana y toda la tarde de estas enfermedades. Entonces, el embarazo de alto riesgo significa toda aquella enfermedad, todo aquel embarazo, perdón, que conlleve un peligro, tanto en la vida de la mamá como la mujer. Y hablamos de morbi-mortalidad, una enfermedad o mortalidad material. Fíjese usted que actualmente se está haciendo un plan piloto a nivel nacional, de los cuales Sonora tiene el privilegio de empezar a ver qué sucede con este programa. Tanto, principalmente, Hermosillo y nosotros aquí en Oregón, el Hospital General y en los Seguros Sociales. Estamos detectando aquellas mujeres que hayan tenido o vayan a tener peligro de muerte materna. Entonces, es una red a nivel nacional con comentarios, con redes telefónicas, etcétera, donde todo mundo sabemos qué está pasando con tal o cual paciente. Y queda ya en un programa computarizado cuyos resultados, como le digo, es un plan piloto. La Secretaría de Salud en su momento va a hablar con los resultados, lo cual me parece importante.